Gracias por ver el video Arriba muchachos de General Díaz A cubrir de gloria nuestro pabellón Esas fracas negras que nos diera un día Invencia alegría en el corazón Luchemos entonces como un solo hombre Si me dieran esfuerzos a nuestro gran club Que líderes gloriosos saben la victoria Y en la derrota se cubren de honor General Díaz de Campo Grande Club que lo llevo en el corazón Porque su enseño es tesoro y gloria Para el deporte de la nación General Díaz de Campo Grande Club que lo llevo en el corazón Porque su enseño es tesoro y gloria Para el deporte de la nación Arriba muchachos de General Díaz A cubrir de gloria nuestro pabellón Esas fracas negras que nos diera un día Invencia alegría en el corazón Luchemos entonces como otro hombre Sin medir esfuerzos a nuestro gran club Y líderes gloriosos saben la victoria Y en la derrota se cubren de honor General Díaz de Campo Grande Club que lo llevo en el corazón Porque su enseño es tesoro y gloria Para el deporte de la nación General Díaz de Campo Grande Club que lo llevo en el corazón Porque su enseño es tesoro y gloria Para el deporte de la nación